Agilidad y eficacia a las decisiones que deben aportarse y que afectan a la ciudad y su entorno es el objetivo inmediato de un reglamento que se ha puesto en marcha con el acuerdo de todos los grupos políticos en forma de moción institucional. Es el resultado de una serie de reuniones en las que se ha procurado consensuar las iniciativas de cada partido presente en la corporación para responder a las necesidades de funcionamiento del día a día. De esta manera, se regula el funcionamiento básico del consistorio y la organización general de sus órganos necesarios y complementarios. El documento, aprobado en el Pleno de ayer, constituye un instrumento esencial a nivel organizativo y funcional y un medio jurídico óptimo para hacer efectivas reformas introducidas por la legislación como el fomento de la participación ciudadana. También se establece que los grupos municipales deben llevar una contabilidad específica de la dotación recibida que se justificará mediante el control administrativo ordinario del Ayuntamiento y se reconoce que gozan de idénticos derechos en otras cuestiones como el derecho a uso de locales o salas para cuestiones relacionadas con el desarrollo de su labor institucional. La Junta de Portavoces, órgano puesto en marcha por la corporación después de 20 años, cuenta con un capítulo en el que se delimitan sus funciones, destacando el debate del orden del día del Pleno y dirimir las deudas de los miembros de la corporación con respecto al derecho a la información. Entre las funciones del Pleno se establece una sesión extraordinaria al año para debatir el estado de la ciudad, cuyo desarrollo será determinado por la Junta de Portavoces. Las preguntas cuentan con 30 días naturales para su respuesta, con la salvedad de que se formulen oralmente y en ese caso sean evaluadas por la Junta de Portavoces. Pero si se estima que se cuenta con la información necesaria, se podrán contestar ordinariamente en la sesión, si se han formulado por escrito con 24 horas de antelación. Asimismo, las resoluciones denegatorias de inclusión de puntos en el orden del día deben ser motivadas y notificadas. En cuanto a la participación ciudadana, resalta la intervención en el Pleno de las asociaciones, federaciones o particulares si defienden los intereses sectoriales o generales de los vecinos. Este mecanismo será válido previo registro y permiso de alcaldía y limitado a un particular o entidad cada tres meses.